Son conocidas como fábricas de cachorros, criaderos situados en Europa del Este en los que los perros nacen en condiciones insalubres y viven a oscuras. Muchos de ellos acaban poniéndose a la venta en las tiendas españolas. Llegan a la tienda sin un control sanitario y con múltiples enfermedades, víricas, sarnas, vienen parasitados, etc. De esta manera se venden lo más rápido posible, claro. Pero ¿cómo llegan a nuestro país estos animales? En esta tienda nos aseguran que esa misma noche reciben un envío de 200 perros. La mayoría vienen de Prama. ¿Pero cómo vienen? La vio en el avión, tres horas. La realidad es otra. Comprobamos que hasta esta empresa, unas horas más tarde, llega una furgoneta de transporte de animales con matrícula eslovaca. Los perros que vienen de los países del Este, que se venden en las tiendas, primero vienen en furgonetas pequeñas, hacinados, a lo mejor 150-200 perros. En las condiciones higiénico-sanitarias en esa furgoneta, después de un viaje, dos, tres días, sin comer y sin beber, pues son deplorables, evidentemente. Estos cachorros que cuestan 60 euros en sus países de origen alcanzan aquí los 500. Según las asociaciones defensoras de animales, al menos la mitad acaba muriendo por enfermedades víricas. Adelante, vamos a verla qué tal va. Kira, esta carlina de 10 meses, empezó con los primeros síntomas nada más comprarla. A ver qué tal con la nueva medicación. Le diagnosticaron un tipo de sarna muy agresiva. Aparecen calvas, aparecen irritaciones picor en muchos de los casos. Mira, si solo fuera el dinero que llevo gastado, no me importaría tanto como pensar que al final la tenga que sacrificar. Propietarios y mascotas, víctimas de un negocio sin escrúpulos.